¡Pechera, pechera! Los Tancos.com Lo vas a soñar. Vamos allá. ¿Qué van a llover cromos? ¿Qué dices, Jorge Pascual? ¿Van a llover cromos? ¿Qué van a llover cromos? ¿Van a llover cromos? ¡No! ¡Tu pizarreta! ¡Zorra! ¿Cómo? Los Tancos. Si eres danquista, lo vas a soñar. ¿Cómo? 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 Finalizar. No se preocupe. No se nos cense. Su receptor de audio no está dañado. No le ocurre nada. Quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0 Sin censura, sin guión, sin moderación. Con losdanco.com Con el pelos y el campeón. Y bienvenidos, queridos amigos, un número más de losdanco.com Madre mía, cómo pasa el tiempo. Sin embargo, no nos hemos olvidado de vosotros. Aquí está el pelos y el otro, el que le suscribe, Sam Danco, en el tranco. Y si todavía no os habéis derretido por la calor que está haciendo estos últimos días, pues podéis disfrutar de este podcast. Ahora mismo podéis estar en la playa, en la sombrilla. Y gracias a las tecnologías avanzadas, me río del programa del Canal 33, meses ya del 2000. Podéis estar ahora mismo en una playa random, escuchando vuestro podcast favorito. O tiraos al sol mientras os reís y la gente en la playa dice qué cojones está escuchando este de al lado. O tiraos a vuestra jefa, que también, si estáis en el trabajo, y claro, estáis en ese horario especial, ese horario intensivo, se ha ido la mitad de la oficina de vacaciones, tú no porque eres el que acaba de empezar, eres el pringuela, pues oye, aprovecha, ráscale la patata a tu jefa, te la vas tirando y te vas echando esas carcajadas, escuchando al Pelos y al otro. Aunque también está la frase que decía, el Pelos siempre era joven, necesitaba el dinero. Bien, queridos amigos, estamos en verano. Y os iba a decir, los Danko no cierran los cojones, que en cuanto acabe esto, cerramos el chiringuito y nos habéis visto el pelo. Pelos, ¿te vas de vacaciones? Eh, bueno, ahora digamos que estoy mendigando, roneándome, ¿no?, a todos esos amigos, ¿no?, porque tienen camping, ¿no?, que tienen casa en el pueblo, pues siempre les estoy mandando esos whatsapps, hombre, qué tal, cuánto tiempo, ¿no?, que, cómo va todo, ¿no? La pregunta, la pregunta es, ¿alguno te ha contestado? No, sí. A ver, doble checazuel y no hay respuesta. No, hay otros que no, ¿eh? Como hay pavas que le mando dos mil solicitudes de Facebook y pasan de mí, ¿no?, pues lo mismo, ¿no? Hay gente que realmente le mando whatsapps y no contestan. Sí. Incluso he probado el Telegram, ¿no?, digo, así que a whatsapp no le va, ¿no? El Telegram, el Beaver, el Tango y no. El Telegram, que ha sido el gran fracaso de las redes sociales, me río yo, del LaserDip de Pioneer, ¿no? ¿Qué me dices? Pero, a ver, justifícate, porque ahora a lo mejor estás escuchando el general manager de Telegram en España y dices, ¿cómo? No me he enterado, ¿cómo que esto se ha ido a pique? O el Fotolog, ¿no?, me río yo. Ojo, ojo. Que había gente que incluso pagaba, ¿no?, en Fotolog por subir cinco fotos, ¿no? Para, digamos, el resto de la humanidad hispanoparlante, a lo mejor le suena a chino. Si ahora, pues, por ejemplo, mi abuela con 95 años escucha esto, dirá, ¿qué coño es el Telegram, pelo? ¿Os puedes explicar muy por encima qué es el Telegram? Bueno, pues como un WhatsApp, pero que chupa más mega. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que nunca se queda tirado, luego podías llamar y tal. Lo que pasa es que, como siempre se está actualizando, son como en esos juegos, ¿no?, que tienes en el móvil y que siempre te sale la puta propaganda. Sí, 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 correcto. Y dices, ¿qué coñazo? Estás todo el rato dándole a la X y si le das mal te pasa como a mí, ¿no?, que te sale suscripción, premio, y tienes que denunciar. Suele pasar cuando tienes los dedos muy gordos o estás en ese apremie de paja, ¿no? Sí, que estás ahí viendo... Que quieres quitar la publicidad y le das con toda la yema del dedo gordo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y estás ahí tirando el X video y te sale esa publicidad, ¿no? Que yo también debe ser un poco frustrante, ¿no? Es como cuando tú ves que dices, hostia, mira, ha montado un negocio en la calle y tal, ¿no? Ha montado un negocio, mira, qué chulo, qué ilusión, los chicos jóvenes y a los seis meses cierran, ¿no? Uy, menos, menos. Y esto me imagino que a muchos de vosotros os pasará. Es triste, estamos en 2015 y abrir un negocio, un pequeño negocio local es lo más parecido a jugar a la ruleta rusa con cinco balas en un tambor de seis, ¿no, Pelos? Bueno, yo creo que es que dices, mira, ya no encuentro trabajo, oye, mira, me quedan dos meses de paro, me busco una local, lo reformo a mi gusto y me la juego, ¿sabes? Y te sale bien o te sale mal. ¿Y es el caso de Telegram, según el Pelos? Bueno, no, es el caso... Lo que ves es muy frustrante, ¿vale? Que, bueno, es como el que tiene un programa, tiene muchas descargas un día y dejan de ir, ¿no? Y de repente nadie más te escucha, ¿no? Claro, yo supongo la sensación de esa gente de Fotolog, ¿no? O de Telegram, ¿no? Que hubo un momento Fotolog que lo petaba, o sea, incluso la gente, ya te digo, pagaba por subir cinco fotos. Para que la gente no sepa, Fotolog era una especie de Facebook. Era el Instagram de antes. Sí, o sea, tú subías una foto y un título sin rollo, Instagram se lo ha dicho perfectamente, pero si querías subir cinco fotos, vale, pues tenías que pagar. Vale, pues yo me veo ese tío de Fotolog viendo sus ingresos mensuales, bueno, un pactón que estaría llegando y de repente, pues yo qué sé, llegó Mark Zuckerberg y su séquido... ¡Zuckenberg! ...le jodió todo el chiringo y vio cómo esas nóminas, pues digamos, empezaban a bajar, ¿no? Y me imagino ese hombre, ¿no? José Fotolog, ¿no? Pues por decir un nombre, pues empezó a darle al F5 a refrescar y que no me suben fotos los niños, ¿no? Y la nómina que no llega, ¿no? Y echando a gente, ¿no? Debe ser frustrante, pero bueno, es lo que digo yo, ¿no? Y lo que hablo muchas veces con Sam, ¿no? Cuando bajan las descargas o a Jó llega gente nueva... Sí, o te llega esa emisora nueva. ¡Hola! Estamos empezando y nos gusta mucho vuestro programa. ¿Por qué no hablamos, no? Y claro, pues tú les pasas unos precios y te dicen, no, no, que me paséis el programa gratis. Sí, claro. Que yo os hago la promoción aquí. ¿Dónde? Nosotros llevamos aquí. En Cáceres. Pues muy bien. Llevamos siete años aquí rascándonos los cojones para regalártelo a ti que acabas de empezar, ¿no? Para decir, ah, mira, tú acabas de empezar. Y yo decía, pues... A ver, es que a mí no me mandan esos emails porque si yo contestara esos emails... A mí no me mandan esas cosas porque yo contesto, vamos, de forma radical. Yo ya por eso ya he... Adelante, que suena el teléfono. Espérate, está sonando el teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tú eres San Banco? Eh, sí. Sí. Hola, San, ¿qué te iba a decir? Dígame. Estamos empezando ahora mismo una nueva emisora. Sí. Estamos aquí en la provincia de Alcaudete. ¿Dónde? Alcaudete. Sí, me suena. Alcaudete. Sí. Radio Alcaudete. Radio Alcaudillo. Y estamos pensando que a lo mejor nuestra idea es tener vuestro programa. Ah, ¿en vuestra emisora de radio? O sea, estamos escuchando y la gente le encanta la anécdota. ¿Pero es verdad eso? ¿Qué pasa o es todo inventado? No, es todo lo que pasa. ¿Qué te iba a decir? Adelante. ¿Me suena esa frase? ¿Qué te iba a decir? Adelante. Que queremos vuestro programa en Prime Time. En Prime Time. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Ausgrado. A seguir. ¡Suscríbete!